El fenómeno Élite El fenómeno Élite Yo tenía un pensamiento, un miedo, vamos a decir que era como a ver si con tanta información el espectador se traba entre tanto contenido, pero qué va, qué va. Es lo que te decía, está muy bien contada y pasa de todo y eso es lo que mola, que pasen muchas cosas y que además te las creas. O sea que maravilloso. ¿Y qué te gustaría? Sé que no podéis decir nada de lo que vaya a pasar, a lo mejor ni lo sabéis, pero qué te gustaría que a ti, que pasara a ti en esta segunda temporada. Es que hablar de esto sin spoilers es difícil, eh. No sé, antes dije que me gustaría como un aspecto nuevo, rapado, algo así, como casi ahora muy macabro, muy de calle. Muy radical. Muy radical, pero estoy seguro que no va a pasar. Vamos, a Polo no le van a rapar, estoy seguro. Bueno, veremos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, chao.